Buenos días, hemos acudido al norte de Guayaquil para informarles que varios locales comerciales que se encuentran desocupados se han convertido en baños públicos, fumadero y guarida de delincuentes y también en albergues de personas que viven en situación de indigencia Este problema se registra en la octava etapa de la Ciudadela Alborada precisamente en el cruce de las avenidas Benjamín Carrión y Rodolfo Vaquerizo en el norte de Guayaquil Según habitantes del sector, este problema se registra desde hace aproximadamente dos años Luego de que los locales permanecieran cerrados, personas de mal vivir se han acercado a este sector y realizan sus necesidades por doquier lo que provoca malos olores Los comerciantes y habitantes de este sector se encuentran preocupados señalan que en horas de la tarde, cuando el sol es fuerte de aquí se emana, sale un olor insoportable en todo este sector Hace pocos minutos, una trabajadora de la empresa dedicada a la recolección de basura en la ciudad ya limpió el área porque había basura por doquier, cualquier cantidad de desperdicios Otro de los problemas se genera desde hace pocos meses, luego de que el UPC móvil que estaba ubicado justamente en la esquina fuera retirado, al ya no estar los agentes policiales estas personas que han cogido de guarida, estos locales comerciales hacen de las suyas a sus anchas e incluso vienen a arrojar animales muertos Estamos observando aparentemente una iguana en estado de descomposición ya se imaginan el olor y lo irónico y lo sorprendente es que estamos en plena principal en plena alborada sector muy comercial, muy concurrido por cualquier cantidad de personas pero que lastimosamente se observa este panorama y se tiene que soportar estos malos olores Encarecidamente hacemos el llamado al Departamento de Justicia y Vigilancia de la ciudad de Guayaquil para que se acerque a limpiar este sector o a su vez notificar la situación al propietario de estos locales para que ellos se acerquen y limpien este lugar que lastimosamente afea y perjudica a todo este sector del norte de Guayaquil es lo que podemos informar El olor es insoportable Hugo, usted continúa con más información oportuna desde Estudios Buenos días, un abrazo El camarógrafo ya se desmaya Por acá Martín Por el buen olor Terrible situación Ojalá 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 se pueda solucionar ese problema Jorge Y bueno, ¿y de qué mismo es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa situación, ese ambiente ahí? Jorge ¿Por qué apesta? Pregunta Bueno, Hugo El por qué apesta es porque muchas personas realizan sus necesidades en este lugar Heces Orina Ah, ya Animales Ya, en esa esquina Que realizan otro tipo de actos impúdicos Ya Ahora, según los habitantes Los locales están desocupados desde hace aproximadamente dos meses Perdón, perdón Dos años Uy Ahí está escuchando Lo que ha sido aprovechado Claro Por este tipo de personas Este, Jorge Ubícanos bien en el sitio Para ver la posibilidad pues De que el municipio, la policía Puerto Olimpio Alguien vaya por ahí En lo que tiene que ver con la limpieza Puerto Olimpio Va a ver si pega una limpieza con Con Ellos tienen estas máquinas de chorros potentes de agua Para hacer una limpieza y evitar esa situación Jorge A ver Estamos ubicados en el cruce Ya De las avenidas Benjamín Carrión Y Roberto Vaquerizo A este sentido Rodolfo Vaquerizo Finalmente A ver Este, Jorge Rodolfo Vaquerizo no es Rodolfo Vaquerizo Y Benjamín Ya Carrión Ya, 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 ya Antiguo Brisa Ya, ya, ya me ubico Sí, sí, sí En toda la esquina, ¿verdad? Exacto Ahí había antes un banco Ahí en ese sector Más a casito Sí, sí Sí me ubico bien Eso está desocupado, ¿cierto? Hace algún tiempo Entonces pedimos, por favor A ver si Puerto Olimpio, Jorge Podría darse una Una vueltita por ahí Ya digo, ellos tienen esas máquinas Que son máquinas centrífugas Que tienen chorros potentes de agua A ver si pegan una buena limpieza Y ahí el municipio A ver si puede hacer algo Con eso Con los propietarios De ese sitio De esa especie Como de centro comercial Para que tomen los recaudos necesarios A fin de que no se convierta esto Ya ahora En un sitio Pestilente Para la comunidad Y para quienes por ahí transitan No se soporta El mal olor Exacto Y por otro lado Jorge, en cualquier momento Se convierte Pues en un sitio Un garito De fumanchú Y de robo Y de asalto Así es Bueno Hay que prevenir Correcto Entonces esperemos La colaboración De las dos entidades Tanto de Puerto Limpio Para la limpieza Y del municipio Para ver qué podría hacer A fin de evitar Que esto suceda Jorge, muchas gracias